Ante todo respeto Y si esto se checa el disco recopilado por tantos años Pa' mis hermanos a machacpacha la batería de antaño Para todos los defensores de este planeta que está en agonía Por los abusos del gobierno, por el maltrato de la policía Y pop independiente sin etiquetas, lo encuentras caleta A la vuelta de la esquina verás que la política es careta Sin tanta maleta y con más racha En San Martín de perros verás latear a los muchachos con la bulla Y una terrible facha Cada pared pintada, cada lateada en la madrugada Se quema la pava para poder ver más allá de tu mirada Si no te levantas puede que pierdas en esta capital de mierda Vale más tu dinero que lo que tienes en la cabeza No más destreza y rebeldía, nada hará que yo me frene Con el peso de mis errores puedo decir que de todo se aprende Verás lo que viene en el arpegio de mi cervical Pentágramos y tramos de mi alma expresado en música ¿Qué más da? Anda pa' allá con tu mentalidad cochina Si no te gusta la realidad sigue viviendo tu fantasía En cada parada y esquina un pequeño freestyle Y si pasas por la Perú, graffiti ilegal es lo que hay En realidad en cada rincón de esta ciudad tan perdida Verás las cosas como son, coimas en cada avenida Están que nos vigilan, por eso tranquilo, finito nomás No vaya a ser que te marquen y no puedas hacer nada más Lateando por todos lados, como dejando un bombín Pal sur sin bus, mangueando la ruta con un parlante Para que sepas que hacemos las fichas sin tanta excusa y de salón Se trabaja en colectivo, todos en el mismo callejón Si yo sé que cada vez está más jodido el problema Por eso se carepado y rompele la luna al sistema Sin más temas en el discacho, todo va por el mensaje Alucina cada quemada y que tengas un buen viaje Oh, si, como dice loco A cheque cáptalo, por lo bajo rec Como, pro popo